Bueno, vamos en busca de las opiniones, de las repercusiones del discurso del gobernador Schiaretti. Lo tenemos ya a Miguel Siciliano, que es parte del equipo de Martín Chargiora, secretario de Gobierno de Córdoba. Miguel, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, un gusto en poder saludar a todos ustedes, al equipo y a la gente que nos está mirando entre el cuarto y el rey de la primera plaza. Para nosotros también, Miguel, cuéntenos su primera impresión de este discurso. Bueno, Schiaretti habló como lo que es, un estadista, un transformador, un hombre que cambió a Córdoba definitivamente y que se animó a llevar adelante una provincia que creo que es el ejemplo de la antigrieta en la Argentina. Porque cuando el gobernador Schiaretti se refiere a que hay que terminar con la grieta en la Argentina, lo dice porque ha podido hacerlo en Córdoba. Córdoba, a la hora de gobernar, nunca estuvo dividida por la grieta. Fíjense que Schiaretti jamás le preguntó a un intendente para llevar una obra si es radical, si es peronista, si es del frente de todos, si es colorado, si es verde o si es azul. Schiaretti siempre cuando tuvo que llevar la obra de gas, la fibra óptica, las rutas, los desagües, las circunvalaciones, todas las obras que hemos llevado, el gas natural es una obra histórica para la provincia. Tama le preguntó a un intendente si es de un partido o si es del otro. Y yo creo que el mensaje de Schiaretti es muy profundo porque nos invita a que los dirigentes políticos dejemos de aprovecharnos de las circunstancias que las grietas nos dan para poder tratar de generar una oportunidad electoral. Yo por ahí escucho a algunos dirigentes que lo único que hacen es criticar. Los miro en algún canal nacional o los miro y me quedo siempre con ese sabor a pocos porque no escucho propuestas. Escucho que se critican unos a los otros, de un lado de la grieta al otro lado de la grieta porque eso les trae agua para su molino, pero a la gente, a la gente la grieta no le sirve. Por eso yo creo que la Argentina necesita de un presidente como Schiaretti. Yo soy un convencido que Schiaretti es el presidente que la Argentina necesita para poder hacer que el país salga adelante, termine con este odio, con este discurso que nos divide y que empiece a encontrar eso que nos une. Por otro lado, creo que Córdoba no puede parar. Córdoba ha logrado sortear las dificultades del país y Córdoba no es una isla. No es ajena a lo que le pasa a la región, a la Argentina, al mundo. Sin embargo, Córdoba no puede parar. Estos cimientos que ha dejado José Manuel de la Sota, que ha dejado Juan Schiaretti, son la base para que Córdoba siga creciendo. Por eso yo estoy convencido que es Martín Dardora quien garantiza continuidad, progreso y mejora. ¿Y por qué digo esto, si me permiten? Porque, miren, yo estoy convencido que la gente, cada vez que eligió un gobierno de Hacemos por Córdoba, de José Manuel de la Sota, de Schiaretti, lo votó, cuando vos ves los números, hay más gente que cada vez nos votó más. De hecho, en la última elección del 2019, Schiaretti fue el gobernador de Hacemos por Córdoba más votado de entre él y José cuando se fueron repitiendo. ¿Por qué? Porque significa que la gente, cada vez más, eligió nuestro partido porque ve que el gobierno es mejor al anterior. Y yo estoy convencido que Dardora, porque lo ha demostrado cuando fue intendente de San Francisco, cuando fue vicegobernador, hoy, en la ciudad de Córdoba, es el que garantiza, con este cimiento que de Chiaretti, que ha dejado de la Sota, progresar. No meternos en peleas absurdas, no meternos en agresiones, no dividir entre, porque sos de un partido o del otro. Dardora es el que tiene claro, que a la hora de gestionar, hay que hablar con todos los dirigentes, hay que ponernos de acuerdo, hay que hacer que el internet, que el gas, que la obra pública, que las rutas, que la igualdad, que la oportunidad, sigan llegando a cada rincón de la provincia. Por eso yo sé que Dardora, quien le va a dar continuidad y mejora a este enorme gobierno que ha llevado adelante Juan y Chiarity. Por lo tanto, lo que vi hoy fue, no me sorprendió, porque vi a un estadista que tiene empatía, que ha llevado a Córdoba junto con José Manuel a otro lugar, que él hablaba de cambio. Cambio es lo que hacemos en Córdoba. Cambio es lo que todo el tiempo hacemos. Cuando llevamos el gas natural a todo el interior, Córdoba cambió. Cuando llevamos rutas, Córdoba cambió. Cuando llevamos crocas, Córdoba cambió. De eso se trata, ¿no? Miguel. Por otro lado, esto que quiero mencionar, tenemos que seguir ya con más repercusiones, pero sí mencionar que entre las miradas desde la oposición, hoy se dijo que se habló mucho de obras y que hubo referencias muy vagas a otros temas sensibles de la provincia, como la seguridad, la educación, y que no hubo referencias a algunos de los temas más sensibles que ha tenido el año pasado el gobierno, como la cuestión del legislador González, la cuestión del neonatal y otro tipo de situaciones. Yo la verdad que por ahí siento que los dirigentes políticos tenemos que animarnos a decir que hay algo que está bien cuando está bien. Eso no nos hace débiles. ¿Cómo nos vamos a reconocer un gobernador como Esquarete? ¿Quién puede discutir que Esquarete ha sido un hombre que llevó a la provincia hacia otro lugar, que ha dado un cambio de calidad en la provincia de Córdoba? Y yo creo que por ahí los dirigentes de la oposición, a mí no me gusta, porque nosotros no agredimos, pero me parece que no hay que tratar en este tipo de cosas de ver si me llevo un votito para mi molino. Yo entiendo que hay que reconocer, yo en Córdoba con Yarjora reconocemos mucho a Rubén Américo Martín, que para nosotros fue un enorme intendente, y no es de nuestro partido, pero creemos que fue un gran intendente, que cambió a Córdoba para siempre. Bueno, eso no nos hace débiles. Yo creo que hay que animarse, porque eso nos hace mejores, a reconocer a personas como estadistas como Esquarete. Y creo, vuelvo a repetirte, creo que Chiarete va a ser el mejor presidente que la Argentina puede tener. Creo que Yarjora va a ser el mejor gobernador que la provincia puede tener. Y espero que los dirigentes que cuando gobernaron no supieron gobernar, que cuando tuvieron que hacer no supieron hacer, porque muchos años gobernaron la ciudad, la provincia, y demostraron que no pudieron. Entonces creo que hay que criticar menos, hay que unirnos más, hay que dividir menos, y me parece que hay personas como Esquarete a las que hay que reconocer. Queda clara su postura. Muchísimas gracias por su opinión. Lo dejamos porque tenemos que seguir reflejando otras. Gracias, eh. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Hasta luego.